El peronismo fue un aporte, no un partido. Lo que pasa es que, como en la Argentina hay muy poca política y el peronismo es una marca fuerte que da votos, lo usan para convocar votantes. Pero en rigor, como pensamiento, ni Menem ni Kirchner se les ocurrió jamás ni leerlo ni seguirlo. Este Frente para la Victoria está sostenido solamente por el partido justicialista que no existe y que está en un estado vegetal. Y complementado por una serie de adyacencias que son sellos que presentan una suerte de frepasismo tardío. El peronismo es un lugar común, es una organización con una extraordinaria capacidad de adaptación, donde un montón de dimensiones que uno consideraría para el análisis de la política, como son la pertenencia a determinados grupos, la continuidad, la coherencia ideológica, todos esos son aspectos que no son parte de la lógica organizacional del peronismo y por lo tanto lo que vamos a tener es un peronismo que se va a readaptar muy rápidamente a sus liderazgos, por un lado, a sus nuevos liderazgos. Y en caso de ser gobierno, obviamente, en mayor medida eso va a ocurrir. Por lo tanto yo no espero ninguna modificación en cómo ha venido funcionando el peronismo en los últimos 15 años. Que es un frepasismo tardío de sellos menores, en el que el gobierno se apoya en los momentos de ofensiva. En los momentos de defensiva, que fueron varios, y de deseos de recuperación, vuelve a las fuentes del peronismo y se reivindica directamente como perteneciente al peronismo. Esto lo hizo Dan Kirchner. En momentos de avanzada, ocultaba a los peronistas y él avanzaba con la señora de Carlotto, con Ebede Bonafini, con su nueva identidad de humanista. En momentos de repliegue, recurría a la identidad peronista para fortalecerse. Los gobernadores están en una decadencia atroz. Digo, salvo de la Sota y ahora Urtubey y un poco de las Neves que lo fue, el resto de los gobernadores son empleados públicos. Si uno toma el de Formosa, el del Chaco, los personajes, ¿qué tiene que ver al Perobi o Zamora o Ifran con el peronismo? Esos no juegan, esos son empleados públicos. Como dependen del dinero central y no tienen idea, y han convertido sus industrias, sus provincias en industrias rentables, juegan al poder, van a apostar y aplaudir al que venga. Organizacionalmente el peronismo va a seguir funcionando como ya viene funcionando, con paradójicamente lealtades absolutamente lábiles, muy maleables, muy coyunturales. Y nada, eso va a cambiar en el mediano plazo, con lo cual no aviso los grandes cambios respecto de cómo va a operar el peronismo a futuro.